Hemos tendido a pensar que la naturaleza es nuestra, es de nuestra propiedad. Las plantas, los animales, los microorganismos, el planeta entero es nuestro y la mayoría de la gente tiende a ver como algo correcto que nosotros vayamos progresivamente domesticando la naturaleza. Es decir, la gente cada vez más prefiere animales domésticos a animales salvajes. Prefiere el ganado domesticado y que después irá al matadero y morirá para que alguna gente haga negocio y otros se alimenten, etc. Prefiere eso a la fauna salvaje. La gente prefiere una vaca o un lobo. Estamos en un proyecto en el que cada vez hay menos espacios un poco salvajes en el planeta y a la gente le parece bien. Hay un desprecio a la vida salvaje y en cambio un deseo de tener la Tierra completamente controlada, gestionada, dominada y puesta al servicio únicamente de los intereses humanos. Y eso se ve continuamente en todas partes. Por ejemplo, los ríos. En España ya no queda ningún río realmente importante que no tenga un montón de presas y de diques y de azudes en su trayecto. Son ríos completamente regulados por el ser humano, que es el que con las presas luego toma decisiones sobre el caudal de los ríos, cuánta agua baja, cuánta no baja, impedimos que los ríos se desborden porque son una molestia, aunque en realidad forma parte de la naturaleza de los ríos que se desborden y que lleven el agua a sus llanuras naturales de inundación. Y eso es una forma en que los ríos llevan nutrientes y llevan semillas al terreno y crean humedales. Y eso es un hábitat para muchas especies. Pero nosotros domesticamos los ríos, ¿no? Les obligamos a convertirse en tuberías, los canalizamos y decidimos, no, el río pasa por aquí, no por allí. Y yo decido cuánto caudal baja. Es decir, intentamos tenerlo todo completamente dominado, gestionado, gobernado por nosotros. Y no soportamos la libertad de la naturaleza. O sea, no soportamos que los ríos vayan por su cuenta, no soportamos que los animales sean libres, no soportamos que haya vegetación autóctona. Muchas veces la vegetación autóctona la llamamos malas hierbas, nos estorban. Claro, ese odio a la libertad natural, que es creciente en las sociedades industriales y está muy extendido en la mayor parte de la población, yo creo que tiene dos problemas. Por un lado, un problema ético, porque estamos, obviamente, las otras especies tienen tanto derecho a estar en este planeta como nosotros, y tienen tanto derecho a hacer su vida como nosotros, y no están aquí para servirnos, desde el punto de vista ético. Lo que pasa es que desde un punto de vista puramente egoísta de supervivencia humana, esta obsesión por domesticar y dominar y controlar la naturaleza es lo que está causando la catástrofe ecológica. Es decir, la catástrofe ecológica, la destrucción de los ecosistemas y la pérdida de biodiversidad y el cambio climático son el fruto de este intento nuestro de dominar la naturaleza y ponerla a nuestro servicio. Porque lo único que queremos es conseguir beneficios, extraer, ¿no? Es decir, el río para nosotros es una tubería, no es una fuente de vida. Los animales para nosotros son comida, fuente de trabajo, no son seres con valor intrínseco. De alguna manera nos hemos obsesionado con que la naturaleza tiene que estar sometida a nosotros, permanentemente. Entonces, a la gente le cuesta mucho aceptar dónde estaría la mejor solución posible para evitar la catástrofe ecológica, que es lo que están contando algunos biólogos y otros algunos biólogos lo están contando muy bien. La mejor manera de proteger a la naturaleza y a nosotros de los peores impactos de la catástrofe ecológica es volver a dejar que la naturaleza funcione de manera libre. Es tan sencillo como eso. Es decir, que la solución a todos estos problemas no es inventar nuevas tecnologías más potentes que no sé qué. No es inventar, invertir unas cantidades millonarias de dinero en inventar no sé qué tecnología renovadora que van a hacer que entonces se cuesta... No. Es que es mucho más sencillo. Es dejar de dominar la naturaleza. Si nosotros dejamos de dominar y de explotar y de querer gobernar la naturaleza y la dejamos que funcione por sí misma, al menos en algunos lugares del planeta, los ecosistemas se recuperan. A la que nosotros dejamos de estorbar, los ecosistemas se recuperan, la biodiversidad se recupera, la naturaleza vuelve a funcionar. A la que tú a ese río que has canalizado le quitas las paredes de hormigón, ese río recupera su manera natural de trabajar, vuelve a hacer sus funciones ecológicas, ese ecosistema se va recuperando. A la que tú en un ecosistema dejas de estorbar y permites que la vegetación autóctona funcione, están ahí las especies animales que tienen que estar, eso se recupera, eso se regenera. La manera real de evitar la catástrofe ecológica es dejar de dominar todos los ecosistemas. Lo que pasa es que eso a la gente no le gusta porque eso es reconocer la libertad natural y eso es reconocer que las especies salvajes lo hacen mejor que nosotros. Este es un poco el kit de la cuestión. Es decir, ¿quién sabe gobernar los ecosistemas? Los lobos, los ciervos, los osos, los zorros, las jinetas, las mocetas, los animales autóctonos de cada lugar. Esos son los animales que saben gestionar. ¿Quién sabe gestionar los ríos? Las nutrias, los visones europeos, las garzas reales. Pero nosotros queremos esta idea de... No, no, no. Los ecosistemas los gestionamos nosotros, los humanos, porque los animales son irracionales, son estúpidos, son tontos, son feos, son sucios. Tenemos eso metido en la cabeza. Y esa obsesión que tenemos de que los animales son inteligentes y los humanos somos... Perdón, la obsesión que tenemos de que los animales no son inteligentes y de que los únicos inteligentes somos nosotros no nos deja ver que la solución a los problemas que tenemos de catástrofe ecológica sería dejar que los animales y dejar que la vegetación hicieran su trabajo. En los terrenos en que se haga rewilding, nosotros deberíamos dejar de gobernar. Eso no quiere decir que no pueda haber personas que viven ahí. Puede haber personas que viven ahí, pero no pueden estar gestionando como si fueran los ramos del territorio. El rewilding no es incompatible con que viva gente ahí. Lo que no pueden estar haciendo son actividades extractivas. Lo que no puede haber ahí es agricultura, ganadería, caza, minería... Ni puedes estar permanentemente estorbando, porque si no, el ecosistema no se regenera. Pero ahí puede vivir gente. Por ejemplo, comunidades indígenas. Con formas de vida muy enraizadas en la naturaleza. Es que ellos ya vivirían así, si nosotros les dejáramos, por ejemplo. Pero también comunidades rurales europeas. Personas que estuvieran dispuestas a vivir en un lugar en el que no hay actividad agrícola, ni ganadería, ni minera. Pueden vivir ahí perfectamente. Siempre que tengan una actitud de respeto y de convivencia con esa vida salvaje. Y esto a veces cuando lo explicas, la gente dice, es que esto es como un lujo. Esto de tener una zona de naturaleza salvaje es como un lujo que no nos podemos permitir. No es un lujo. Esto es para frenar la catástrofe ecológica. Ya no es solo... Habría un motivo que es el motivo ético, de respeto a las otras especies. Pero es que es incluso para nuestra supervivencia, si lo quieres ver así. Si no hay algunos lugares que no estén sanos, es que no se podrá recuperar la biodiversidad, los ecosistemas no se podrán adaptar al cambio climático. No sobreviviremos si no hay un... Si la naturaleza no puede curarse de las heridas que le infligimos. Entonces, los espacios en los que se hace rewilding lo que permite es que la naturaleza se recupere. La idea se parece en parte a lo que sería un parque nacional, pero va mucho más allá de lo que es un parque nacional. Porque los parques nacionales, sobre todo aquí, se puede hacer de todo dentro, al final. La idea es un parque nacional, pero donde de verdad se impidan actividades dañinas. Esa es un poco la idea. Con los animales salvajes, lo que proponen Donaldson y Kimlica es respetarlos para que viven en sus ecosistemas de manera libre como si fueran comunidades soberanas. Es decir, que nuestra relación con los animales salvajes que viven en sus ecosistemas debería ser un poco la relación que tenemos con otras naciones, con otras culturas. Permitirles que hagan su vida y no interferir. O sea, no invadirles, no colonizar sus territorios, no llevarnos sus recursos, no cazarlos, no hacerles daño. Y eso, en el fondo, es lo que propone el rewilding también. En el fondo, es la misma idea. Lo que pasa es que explica de maneras diferentes, porque Donaldson y Kimlica lo explican en términos éticos y políticos, en términos de derechos de los animales, y la gente que teoriza el rewilding en su mayoría son biólogos y lo explican en otro tipo de términos. Es decir, el lenguaje que emplean es distinto, pero lo que están proponiendo yo creo que es prácticamente lo mismo. Bueno, son unas diferencias puntuales, pero va en la misma dirección. Y va en la misma dirección por razones un poco diferentes, pero yo creo que tanto desde la ética animal como desde la biología se ha entendido que la convivencia con los animales salvajes básicamente debe consistir en que ellos puedan vivir tranquilos y libres en sus territorios, básicamente. Luego Donaldson y Kimlica se plantean el problema de si en algún momento nosotros deberíamos ayudarles en algo, que es una pregunta muy difícil, pero muy, muy, muy difícil, yo creo. Es de esas preguntas, como la cuestión del origen de la moral, que son muy difíciles y son muy difíciles por razones similares, porque es que las cuestiones morales son muy difíciles, en general. Y a mí este es un tema que me inquieta porque es de una complejidad enorme y porque entramos en territorios que conocemos muy poco y también aquí yo creo que hemos de ser extra prudentes y extra humildes, porque sabemos muy poco del comportamiento animal, de los animales salvajes sabemos muy poco de su comportamiento, sabemos muy poco de los problemas que tienen y de las necesidades que tienen y sabemos muy poco del funcionamiento de los ecosistemas salvajes, pero sabemos realmente muy poco y eso te lo reconocen personas muy importantes de la conservación y de la biología. Edward Wilson, que es uno de los grandes biólogos, te reconoce abiertamente que no sabemos prácticamente nada del funcionamiento de los ecosistemas salvajes. Entonces, yo creo que hay que ser de una prudencia y de una humildad extrema en cómo nos enfrentamos a eso porque mi impresión es que los humanos a la que nos metemos en algo estorbamos. Yo no tengo la noción de que los seres humanos somos buenos cuidadores de las otras especies y buenos gestores y buenos gobernantes. Mi impresión es que a la que nos metemos en un sitio lo que hacemos es estorbar, estorbar y estorbar y los demás estarían mejor sin nosotros porque tenemos una tendencia enorme a meter la pata permanentemente en todo y no sé muy bien por qué pero yo creo que tenemos esa tendencia. Entonces, a mí toda esta cuestión del intervencionismo en el mundo salvaje a mí me pone muy nerviosa enseguida y me parece que por ahí no es el camino. Eso no quita que no haya a lo mejor casos en que sea claro que podemos ayudar y que sea relevante pero yo creo que eso se va a plantear siempre con una prudencia extrema y pensando que la norma general debería ser a la vida salvaje la dejamos tranquila. La experimentación con animales de todas las formas de explotación de las otras especies a mí me pasó como nos pasó a otra gente que al principio pensé hace unos cuantos años de todas las formas de explotación de los animales parecería que la única que en algunos casos puede tener un cierto tipo de justificación es la experimentación con animales porque sirve para curar personas eso es lo que yo pensé ingenuamente bastantes años y me consta que a otras personas nos ha pasado lo mismo porque claro con la alimentación ya ves que puedes vivir sin comer animales para vestirte igual para divertirte igual pero claro lo de la experimentación con animales cuando tiene que ver con problemas de salud enseguida piensas glups porque aquí hay personas que sufren enfermedades muy graves yo he tenido en mi familia gente con enfermedades muy graves y aquí te cogen por otro lado y piensas caramba no sé voy a ser prudente con esto porque a lo mejor sí que realmente pues sin algunos experimentos no se podrían resolver algunas enfermedades etcétera bueno yo después de eso pues me he dedicado bastante a leer sobre experimentación con animales a leer protocoles de experimentos hablar con experimentadores he ido a congresos de experimentación con animales porque me han invitado para debatir he escuchado a la gente cuanto más escucho a los experimentadores con animales más me horrorizo y más creo que lo que están haciendo es una barbaridad injustificable y eso ha venido también por una cosa que me ha pasado hablando con experimentadores que es una cosa que también me ha pasado con otra gente que trabaja en industrias de explotación de los animales que es que hablando en un pasillo en privado te dicen una cosa y en público dicen la contraria y eso es una cosa que a mí me impresiona muchísimo porque yo he hablado con experimentadores y no tanto con experimentadores como con los técnicos que les ayudan es decir no con los líderes sino con los técnicos los veterinarios los que gestionan los laboratorios donde están los animales yo he hablado con ellos en privado en un pasillo en un despacho y me dicen unas cosas y luego les pido di esto en público y se niegan porque me dicen perderé el trabajo si digo esto y eso a mí me hace ver que ahí se miente mucho y mi impresión todo lo que he hablado con experimentadores es que mienten y mienten y mienten en un grado en que en realidad también mienten los trabajadores de los zoos y también mienten la gente que tiene explotaciones ganaderas y también mienten los de los mataderos lo que pasa es que yo en los experimentadores me lo esperaba menos porque yo vengo del mundo académico tenía muy idealizada la universidad tenía muy idealizada la ciencia y tenía muy idealizado que la experimentación con animales se hacen muy pocos casos solo cuando de verdad es imprescindible etcétera después de hablar con muchos experimentadores me he dado cuenta de que eso no es verdad de que en realidad se experimenta básicamente para que los experimentadores hagan currículum y porque hay detrás un negocio brutal de venta de animales para experimentación y eso me ha cambiado mucho la visión que yo tenía del asunto es decir yo creo que he pecado de ingenua durante mucho tiempo en relación a la experimentación con animales porque si tú quieres desarrollar métodos alternativos al uso de animales tienes que arriesgarte a hacer algo nuevo y diferente y eso es muy difícil porque si tú no consigues datos publicables en un año dos años tres no te renuevan el proyecto de investigación entonces eso está haciendo que muchísima gente se esté dedicando a hacer experimentos que no sirven absolutamente para nada ni aportan nada de nada pero te garantizan publicación y te garantizan que te renuevan el contrato y esto está pasando en la universidad a nivel internacional no aquí en todas partes porque la gente joven está desesperada por tener un contrato porque te renuevan aunque ya tengas un contrato dependes de que te renuevan el proyecto de investigación y no puedes correr riesgos porque sobre todo cuando eres joven no puedes correr riesgos porque pierdes tu contrato cuando eres más mayor no puedes correr riesgos porque pierdes becarios entonces les jodes la carrera a ellos con lo cual ¿qué hace la gente? pues si yo encuentro una línea de investigación que me da resultados y publican aunque no sirvan para nada yo me meto ahí entonces haces cosas como la siguiente por ejemplo por poner un ejemplo pues parece ser que si tú tienes un ratón que sufre Alzheimer y hace ejercicio respecto de otro ratón con Alzheimer que no hace ejercicio el que hace ejercicio desarrolla más lentamente el Alzheimer le da mejor la salud bingo has encontrado una línea ahí ¿qué haces? pues venga un experimento con 20 ratones otro experimento con 80 vamos a ampliar el número de animales en ratones funciona lo pruebo con ratas ahora lo voy a probar con conejos ahora lo voy a probar con perros a ver si me dejan probarlo con baguinos tú puedes estar con la misma idea toda tu carrera académica venga a usar animales venga a usar animales venga a usar animales y como te da resultados que si parece que aportan algo tú publicas y publicas y te renuevan en realidad con un experimento ya se veía y además muchas de esas cosas las podrías ir a estudiar de manera no invasiva con personas que tienen Alzheimer en una residencia obviamente no haciéndoles ningún daño sino comprobando de otras formas el impacto que tiene en su salud y ahora no no hagan ejercicio pero lo que tú has encontrado con esto es un nicho que te permite publicar y publicar y publicar por tanto mantener tu carrera académica aunque eso en realidad no esté aportando nada al conocimiento científico hay toda una industria que cría animales para experimentación y por tanto hay un sector económico al que le conviene que se experimente mucho esto es muy reciente porque esto antes no pasaba en el siglo XIX no había un negocio no había empresas fabricando animales para investigación ahora sí ahora es un sector económico son empresas internacionales con muchísimo poder que manejan muchísimo dinero que además muchas veces cobran dinero público porque muchas veces el dinero de la experimentación es dinero público que pagamos todos con nuestros impuestos claro nosotros pagamos con los impuestos la investigación a los investigadores les dan un dinero con ese dinero compran animales de experimentación estas empresas no paran de crecer y estas empresas te venden el animal te venden el animal tuneado o sea modificado genéticamente de la manera que tú quieras del color que tú quieras te lo venden ya con diabetes te lo venden con Alzheimer te lo venden con lo que tú quieras te hacen los experimentos por ti o sea tú puedes tú como investigador en una universidad le encargas a la empresa que ella te haga los experimentos y que de los datos te venden la comida te venden las jaulas te venden el software o sea la gente no se imagina el negocio millonario que hay ahí porque claro estas empresas no son tontas han descubierto un nicho de negocio y han descubierto que eso no puedes inflar entonces tú puedes fabricar jaulas bueno oye las jaulas que hay para los estabularios es que son la re hostia porque tú puedes diseñar jaulas como tú quieras o sea cuántos animales de qué tamaño quieres que se puedan mover si son ratones que tengan un lugar donde refugiarse que no lo tengan las quieres apilar cuántas vas a apilar tú puedes vender todo entonces han salido todo tipo de negocios que beben de la experimentación con animales negocios de la gente o sea ya no es solo la empresa que te vende el animal hay el transportista que es un negocio aparte o sea hay empresas especializadas en trasladar en transportar animales de experimentación hay las empresas que te hacen el software para los experimentos o sea hay un montón de gente pero un montón de gente que se gana la vida con la experimentación con animales claro a toda esta gente le conviene que se reduzca la experimentación con animales no porque si se reduce ellos se han montado un negocio que desaparece entonces toda esta gente lo que quiere es que esa experimentación con animales aumente por tanto están permanentemente escribiendo a los investigadores y diciendo oye tengo un 3x2 si me compras 30 ratones te vendo 2 conejos pues exactamente así si me compras tanto yo te vendo tanto te hago un descuento tú no querías ratones con Alzheimer tengo unos que tienen un Alzheimer tremendo que se fantásticos para estudiar tengo ratones con cáncer ¿cuántos quieres? hay una competencia por venderle al investigador unos productos que son de una que es que son de una violencia y una crueldad brutal porque es que la publicidad es cómprame mis ratones con Alzheimer cómprame mis ratones con cáncer si quieres ¿no? ¿dónde quieres que tengan el tumor de cáncer? o sea que puedes claro funciona así entonces eso se ha convertido en un negocio es puramente un negocio y ese negocio crece y ese negocio empieza pues a meter sus tentáculos en los gobiernos ¿no? a acercarse a los ministros de ciencia e investigación protégenos este negocio porque aquí hay mucha gente que se gana la vida comienzan a hacer divulgación científica de los valores maravillosos de la experimentación con animales ¿no? pues aparecen en la prensa como que buenos que somos los experimentadores con animales que vamos a cuidar al pobre niño ciego y tienen una capacidad como tienen mucho dinero tienen una capacidad de llegar a la gente y de convencerle de que lo que hacen es maravilloso brutal y tienen y son de los que más están trabajando yo creo por dar una visión de los animalistas como gente súper peligrosa en realidad tiene una respuesta fácil el mundo ideal ya existió justo antes de que apareciera el ser humano antes de que apareciera el ser humano yo creo que ya estaban las cosas como tenían que estar igual habría que ir un poquito antes porque algunos de nuestros antepasados tipo homo erectus etcétera ahora se empieza a sospechar de que ya extinguieron especies que es una cosa que me parece tristísima porque nosotros claro hemos extinguido muchas pero ahora los científicos empiezan a entender que algunos de nuestros antecesores homo erectus o homo habilis quizás ya extinguieron alguna especie lo cual es como que ya íbamos mal desde hace mucho tiempo pero yo creo que el mundo fascinante y el mundo magnífico era antes de que apareciéramos nosotros que nos vemos que nos vemos en el próximo de la próxima